Habíamos visto cómo estaban midiendo en Facebook los candidatos, eso es la conversación. ¿Qué se estaba diciendo de ellos? No, ¿cuánta gente estaba hablando de ellos? Ahora vamos a ver cuáles son los temas que preocupan y que están ocupando el Facebook de los argentinos. Número uno, la economía. Ahora vamos a poder entrar en lo que ustedes quieran. Segundo, la seguridad social. Eso tiene que ver con ANSES, con los planes, asignaciones universales. Los asuntos internacionales están más arriba que la seguridad. Una curiosidad realmente importante. ¿Datos de esta semana? Exactamente. Por ejemplo, tiene que ver con... Vamos haciendo cortes, hoy es esto. Esto empezó el 10 de junio, se va acumulando y desde que se inició esta medición estamos hablando que el tema, digamos en tercer lugar, que más le importa a los argentinos, tiene que ver con los asuntos internacionales. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Fondos buitre? ¿Cuándo fue Cristina a Nueva York o a Cuba? Todo eso lo podemos encontrar acá y ver, por ejemplo, cuánta gente, estuvo hablando 2.184.783 personas, que totalizaron más de 6 millones de interacciones. Esto significa que compartieron una foto, que comentaron, que hicieron un like, todo eso englobado. Principalmente las mujeres, siempre mucho protagonismo. En el tercer lugar, como te estaba contando, de los temas. Cuarto, la seguridad. Cuando vimos esto, le preguntamos a la gente de Facebook si había algún error en la medición. Y no, ellos también se habían sorprendido que arriba de la seguridad se hablaba, por ejemplo, de los asuntos internacionales. Quinto, Quinto Educación. Exactamente, la educación que está, digamos, protagonizada 38% por hombres y cerca del 61%, casi 62% por las mujeres. Estos son los temas que hoy en día ocupan la cabeza de los argentinos en sus más de 20 millones de cuentas de Facebook. Y vamos a ir conociendo en los próximos días todavía más, porque podemos saber, mirá, me voy a cruzar acá, esto no queda muy bien. Por ejemplo, exactamente en qué lugares se está hablando de cada uno. Perdón, señor director. Este es el mapa de calor que habíamos conocido el otro día. Por ejemplo, si vamos a los asuntos internacionales, más tibio es, más frío el color, más blancuzco, es que hay menos intensidad. Si pasa economía, mirá, mirá cómo se calienta. Y también podemos después llegar a conocer cómo va cambiando de acuerdo a cada uno de los temas o tópicos de conversación. Estos son los temas y el mapa de calor que luego podemos ver puntualmente en cada lugar. Gracias por ver el video.